Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal Pal Ingeniero. En esta oportunidad les trajemos un programita muy sencillo en Python para entender un poco acerca de cómo funcionan las gafas anaglifas, las cuales utilizamos para visualizar imágenes multiplexadas en longitud de onda. Dichas imágenes, comúnmente llamadas anaglifos, pues son imágenes de dos dimensiones que son capaces de provocar un efecto tridimensional cuando se ven con estos lentes especiales. Vamos a ver cómo funciona la aplicación, elegimos la imagen de la izquierda, elegimos posteriormente la imagen del lado derecho, seleccionamos anaglifo, vemos el primer filtro de color y aquí vemos la reconstrucción de la imagen con el efecto 3D. Espero puedan aprender algo nuevo, no olviden suscribirse, comentar cualquier duda que tengan y vamos a ver cómo desarrollamos este programa. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser importar todas las librerías o módulos que necesitamos para desarrollar el programa. Estoy utilizando Jupyter Notebook, corremos esta primera línea de código, luego vamos a crear dos funciones, una para leer la imagen de la izquierda y otra para leer la imagen de la derecha. Tengamos en cuenta que para crear este efecto entonces las imágenes anaglifo se componen de dos capas de color superpuestas pero movidas ligeramente una respecto a la otra, pues esto para producir el efecto de profundidad. Entonces las imágenes con las que estoy trabajando son unas imágenes que tomé con el celular, las cuales están desplazadas ligeramente aproximadamente 5 centímetros. Entonces como dije antes, esta sería la función que vamos a utilizar para elegir la imagen de la derecha. Básicamente lo que vamos a hacer es primero que todo pues encontrar lo que sería el path de la imagen con este método de acá, posteriormente entonces vamos a evaluar que si efectivamente se encuentra una imagen o encontramos un path de la imagen vamos a crear una imagen global y vamos a abrir esta imagen con la siguiente función de acá y ahora replicamos exactamente este procedimiento pero para seleccionar la imagen de la izquierda es exactamente lo mismo y lo que voy a hacer a continuación es vamos a crear una función de filtro en donde vamos a aplicar en donde vamos a aplicar el efecto final sobre las imágenes que acabamos de seleccionar entonces primero que todo voy a definir aquí mis variables globales de la imagen de la izquierda y de la derecha las cuales seleccionamos previamente acá y vamos a trabajar con un radio button entonces voy a evaluar si efectivamente ese radio button es seleccionado y lo que haríamos entonces es en primera instancia agregar el filtro de color entonces la imagen de la izquierda agregamos un filtro con el color rojo y la imagen de la derecha agregamos el filtro con el color cian para ver un poco la documentación de esta función de acá voy a dejar estos links en la descripción aquí se explica detalladamente que es lo que hace la función y los valores que tenemos puestos acá luego del filtrado entonces lo que vamos a hacer es combinar o interpolar las imágenes entonces de igual manera aquí está el otro link básicamente creamos una nueva imagen al interpolar entre dos imágenes de entrada con una constante alfa y esa constante alfa en nuestro caso vamos a utilizar 0.5 y una vez obtenemos esa imagen lo que vamos a hacer es transferir esa imagen o los datos de la imagen en un numpy array o esto lo hacemos con la finalidad de aplicar esa función de resize para que posteriormente entonces lo que vamos a hacer es mostrar dichas imágenes en una nueva ventana para ello entonces primero que todo tenemos que hacer acá una pequeña conversión de esta imagen de esta imagen que acabamos de interpolar para que se muestre correctamente en una nueva pestaña esto de acá es importante respecto a la visualización de color con la que trabaja OpenCV entonces por eso tenemos que poner esta función de acá y básicamente lo que nos resta acá es mostrar las imágenes que estamos creando entonces primero estoy definiendo una variable para concatenar horizontalmente y estoy concatenando la imagen roja y la imagen de color cyan axis igual a 1 pues para conformar un array horizontal de igual manera pues como lo mencioné antes es importante para visualizar la imagen en OpenCV esta función de acá y finalmente pues con la función imshow damos un título a la ventana hacemos acá un resize para mostrar adecuadamente sobre la pantalla e imprimimos la imagen que creamos hacemos de manera similar con la imagen combinada y lo único que nos queda es configurar la interfaz de usuario entonces aquí lo que vamos a hacer es primero pues crear la ventana principal posteriormente entonces vamos a crear el radio button y configurar su ubicación y finalmente vamos a crear el botón para o los botones para seleccionar las imágenes de entrada explicando acá un poco esta parte del código acá entonces básicamente estoy creando una variable una variable select la cual la ato al radio button y aquí en el command filtrado estoy llamando esta función de acá que fue la que acabamos de explicar los métodos que tienen el grid básicamente es para ubicarnos especialmente en la interfaz de usuario y aquí de manera similar tanto para el botón de elegir imagen izquierda como para elegir imagen derecha tengo el comando que apuntan a las funciones que anteriormente describimos ese sería todo el todo el código lo que voy a hacer ahora es correrlo aquí me genera un error vamos a ver cuál es el error aquí ok aquí el error aquí se nos olvidó tabular de nuevo voy a volver a correr el código y ahora sí corre la aplicación vamos a probarla elegimos la imagen de la izquierda elegimos la imagen de la derecha seleccionamos anaglifo y aquí vemos primero las imágenes concatenadas horizontalmente con los filtros respectivos de color de rojo y cian y aquí vemos la interpolación de dichas imágenes creando el efecto de profundidad eso ha sido todo por este vídeo tutorial espero se haya entendido les haya agradado no olviden suscribirse y comentar cualquier duda que tenga